Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Usted con la experiencia que tiene, ¿Qué nos puede comentar respecto a esta arremetida que ciertos grupos tienen en contra de la fiscal general Díaz Salazar y que, bueno, al parecer lo que quieren, según la fiscal, es sacarla de su cargo y conseguir con ello impunidad. ¿Cómo ve usted toda esta situación? ¿Tiene alguna algún sentido? ¿Tiene asidero legal lo que está pasando con este colectivo de acción jurídica respecto a la denuncia del supuesto plagio de la tesis de la fiscal? Bueno, ¿Cómo ve todo aquello? Gracias, doña Mariana Yepes, por estar con nosotros, bienvenida, y escuchamos su criterio. Muchas gracias, muchas gracias, y por la invitación, con todo gusto estoy aquí, y un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando. En realidad, este es un problema que afecta la seriedad de la justicia, la legitimidad de las actuaciones de la fiscal general. Esta denuncia de plagio tiene, yo creo que tiene una oportunidad este momento, ¿No? Porque pudo haberse presentado con anterioridad para hacer las investigaciones, pero además es un hecho que debe establecer primeramente la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde ella estudió, el rector ya formó una comisión académica para que revise la tesis. Bueno, habría que analizarla con todo el detenimiento, yo creo que así lo estarán haciendo las autoridades universitarias, pero no olvidemos que debió haber cumplido un proceso, y que además el director de tesis es el que debió haberle revisado, y es el corresponsable de la de la de la tesis, junto con el alumno, porque no solamente es el director que se presenta en la tesis y que al final revisa, sino que es un tutor que está guiándole permanentemente, no solamente en la parte metodológica, sino también en lo que se refiere a su contenido y a la revisión de que las citas se hagan debidamente, y las investigaciones que realiza lo haga en forma correcta. Bueno, pero esto es un tema que, como quien dice, abrió la puerta para otras impugnaciones, o más bien dicho, no se ha visto otras impugnaciones, sino el accionar de otras entidades que podrían muy bien establecer, si es que así lo desean, responsabilidades o abrir el camino para un próximo juicio político. El tema del plagio de la tesis es, ¿quién lo va a conocer a parte de la universidad? Absolutamente ningún otro organismo. Si bien el Consejo de Participación Ciudadana la semana anterior abrió una dinámica de comparecencia de la parte denunciante con público, y se hizo ahí una verificación del plagio, si hubo o no plagio, y le convocó a la fiscal y ella no asistió. ¿Qué efecto tendría esto? El consejo. La pregunta es, ¿este consejo de participación puede llamar a una audiencia a la fiscal? Bueno, puede pedirle información, así como todas las autoridades, puede pedirle información, a mi criterio, una información por escrito, porque está dentro de las de las funciones que tiene el consejo de la publicatura, pedirle una información, ¿por qué? Porque la ciudadanía necesita saber de determinado accionar de las autoridades, ¿no? Entonces, pero el incumplimiento de eso, dará, de la asistencia, dará lugar, ¿a qué? Ayer me entré también por la, por la prensa, como que están estudiando esta inasistencia de la fiscalía, para luego dar un resultado. ¿Qué pasará con ese resultado? Eso, eso no determina la ley, y menos aún la constitución, donde claramente señala cuáles son las funciones del consejo de la publicatura. Eso de que la, la ciudadanía puede concurrir al consejo, puede presentar denuncias, puede pedir información, porque la, las actuaciones de los, las autoridades del estado deben ser transparentes, por eso debe develar la, la, la ciudadanía, pero no le está pidiendo una, una, o sea, no va dentro de este marco, porque no le está pidiendo el consejo de participación ciudadana un informe sobre sus actividades propias de la fiscalía, sino le está confrontando con una denuncia de flag, de plagio, que esa no es la función, entonces habría que decirlo, de pidamos. Es importante aclarar, esa no es la función, ahora sí llama la atención, doña Mariana, que justamente aparezca un grupo ciudadano, que antes nunca se había escuchado sobre este grupo, pero que está liderado por la esposa de Freddy Carrión, quien al momento está preso por abuso sexual, eso podría también llamar atención y pensarse que es una vendetta, es una venganza por esta situación de, de Freddy Carrión. Bueno, es una pena que tenga esta coyuntura, ¿no? Porque realmente puede conformarse asociaciones, frentes de investigación de las actividades, como decía, de las autoridades públicas, pero la coyuntura, pues, no es, no es tan apropiada, y yo entiendo muy bien a la señora, esposa del doctor Carrión, y también a su defensa, entiendo muy bien que están ejerciendo el derecho de defensa, pero, pero esto hasta dónde va, ¿no? Todo tiene su, su, su camino que seguir, y quizás por eso también está, no tiene mayor sustento el tema, con relación a las actuaciones de la fiscalía, ¿no? Me refiero, lo del título es otro tema. Qué complejo, bueno, y hablemos de los hechos, eh, doña Mariana, porque, bueno, pasa esta denuncia por presunto plagio, y después hay dos entidades públicas que deciden intervenir por esta denuncia, así de, de agenciasas son, y bueno, el primero fue el Consejo de la Judicatura, recordemos que esta entidad está dirigida por Wilma Enterán, ha tenido varias disputas con la Fiscal General, y sobre todo, esto relacionado con la evaluación de los agentes fiscales. Resulta que la noche del veintinueve de mayo, en este año, obviamente, el Pleno del Consejo debía conocer un informe del subdirector del control jurídico que aseguraba que la fiscal podría haber accedido a su cargo valiéndose de posibles artimañas en el acto de presentarse los documentos para este respectivo proceso de selección. Este informe recomendaba al Pleno la medida preventiva de suspensión de Salazar por un máximo de tres meses sin remuneración. Esta sesión, como sabemos, no se dio, no se pudo instalar por falta de curo, y el solo anuncio de la posible sanción ya provocó algunas reacciones, empezando por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, de quien aseguro que la unidad que podría destituir a la fiscal es la Asamblea, ninguna otra. Y, bueno, también la misma fiscal general en ese entonces explicó que está sujeta al control político de la Asamblea Nacional y no al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura. Luego, pues, lo que sabemos, el Consejo de Participación Ciudadana, que también conocemos, tiene su mayoría correísta y social cristiana, se autoadjudicó la tarea de fiscalización tras la disolución de la Asamblea, y llamó audiencia a la fiscal, audiencia que no acudió la fiscal. La respuesta que ha dado la fiscal es que, bueno, espera que la Universidad Central emite este informe técnico jurídico para descartar todas acusaciones, y ella ha dicho, ha asegurado incluso en estos micrófonos, con absoluta certeza de lo que hizo, y del proceso que cumplió para su graduación, y menciona que no hay tal plagio, que simplemente son artimañas que quieren ciertos grupos para buscar impunidad. ¿Tiene, bueno, en este caso la judicatura alguna facultad para destituirla, como intentó en su momento, doña Mariana? Yo estoy convencida de que el Consejo de la Judicatura no tiene facultad para sustituirla, para removerla, porque realmente está bajo el control, la fiscalía, el la titular de la fiscalía general, está bajo el control político de la Asamblea. Ahora no tenemos Asamblea, y entonces todo ese esa investigación, como usted muy bien lo anota, ha asumido el Consejo de Participación Ciudadana, pero que no está dentro de sus facultades, porque como le decía inicialmente, con relación a las autoridades, lo que puede solicitar es una información de su accionar, y además le pueden solicitar informaciones para configurar un hecho de corrupción que se haya denunciado, porque también el Consejo de la Judicatura, entre sus facultades, tiene la de actuar cuando exista corrupción. El Consejo de la Judicatura, cuando trató de sesionar, iba a conocer un informe, como tengo nota, del subdirector jurídico. Lo que se pretendía con eso es que ha cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de sus funciones. Eso tenemos que aclarar debidamente, cuando un funcionario judicial, un servidor judicial, tiene una falta grave en el ejercicio de sus funciones, el pleno puede suspenderle previamente a que se abra un sumario administrativo, un expediente, y llegar a la conclusión de la restitución, o simplemente no, o restituirle al cargo. Eso también. Pero en este caso, ¿cuál era la falta en el ejercicio de sus funciones? Eso habría que aclarar. El plagio no es en el ejercicio de sus funciones. Si es que hubo plagio, eso es gravísimo, pero hay que determinar la universidad. Y no como una falta administrativa que el Consejo de la Judicatura vaya a sancionarlo en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, el Consejo de la Judicatura, y por esa razón existe también los roces por la fiscal general, tiene el control al disciplinario administrativo financiero de toda la función judicial. La función judicial está integrada por la función jurisdiccional propiamente dicha, o sea, por las cortes, los tribunales y las unidades judiciales, y los servidores administrativos, ayudantes de los jueces. También tiene de los órganos autónomos, que creó la constitución del dos mil ocho, indebidamente, creo yo, aunque eso está ya totalmente bendecido, porque es constitucional y no se ha hecho ninguna reforma al respecto. Los órganos autónomos que son la Defensoría Pública y la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía no goza de la impendencia. Eso es lo grave. Yo creo que tendría que volver, y cuando se hizo la propuesta para la consulta popular, la última, la Fiscalía propuso algunos puntos muy pequeños, pero para consolidar en parte mínima la autonomía. Pero no era esa la intención. Yo creo que lo correcto era la independencia. Muchos dicen, ¿por qué va a ser independiente? ¿Quién le va a controlar? ¿Cómo ahora? Al fiscal o la Fiscal General, ¿quién le controla? Lo controla la Asamblea, el órgano legislativo. Y así mismo era el modelo anterior. Ahora, lo que me temo, lo que me temo es que el Consejo de Participación Ciudadana, para llegar a una conclusión de el accionar que ha tenido de esas convocatorias públicas, que no sé cuál era el efecto, pero ya sabemos porque ayer se escuchó una noticia en que va a conocer y va a pasar, ha pasado al, me parece que al Departamento Jurídico, para que, o de transparencia, para que imita un informe. Lo acoge el informe y después lo presentará a la Asamblea. Esa sería la. Asamblea cuando tengamos asamblea, bueno, en octubre, noviembre, no, no sabemos si es que se va a posicionar a la asamblea a la par con el presidente o antes, eso, bueno, eso está pendiente, pero sí, esto seguramente configurará para un futuro juicio político. Doña Mariana, hay esta situación que denunció en su momento el presidente Guillermo Lazo cuando decretó la muerte cruzada y dijo que había en marcha un plan macabro para tomarse el control de las instituciones del Estado y dijo que primero iban tras su cabeza, pero que después el plan era tomarse la Fiscalía General del Estado. Y quizás estas acciones con el tiempo le han dado la razón al presidente Guillermo Lazo. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Cree que ese plan en efecto está en marcha o son alucinaciones del presidente Lazo? Bueno, yo no lo dudo de las palabras del presidente. Me parece que así estaba. Y esa era la gran preocupación que teníamos un grupo de ciudadanos que no estamos, que no estábamos de acuerdo con la destitución porque aparte que no existía fundamento, ¿no? El supuesto delito de peculado no estaba justificado de ninguna manera y lo lamentable es que la Corte Constitucional mencionó como, aceptó como una de las causales del juicio político, pero no tenía fundamento para aquello. Es mi criterio personal. Y las palabras de él me parece que eran correctas. Precisamente a eso iban, ¿no? A desmantelar el aparato estatal con las personas que no eran afectadas a determinado grupo político. Esperemos qué es lo que va a suceder en el futuro, porque a lo mejor retoman ese mismo camino y estaremos dentro de unos meses diciendo exactamente lo mismo. Depende de quién gane, porque si gana una persona que está de acuerdo con los intereses de aquel grupo que quería el juicio político y después del juicio político también a la fiscal y después también a otras autoridades, obviamente. Tenía que borrar absolutamente todo y nombrar a autoridades que sean amistosas con ese grupo político. Veamos qué sucede, ¿no? Esperemos que no lo sea así. Gracias.